Integrantes del equipo de trabajo que se reunió en Tingo María para evaluar el programa de reforestación en la región Huánuco alertaron que 700.000 hectáreas de bosques han sido taladas en la selva central, razón por la cual se planteó una cruzada para poner en valor la biodiversidad amazónica. Durante un encuentro que abordó la deforestación, así como de los avances en la ejecución de proyectos de reforestación, se señaló que la tasa de deforestación supera actualmente a las 260.000 hectáreas anuales, concentrándose en las regiones San Martín, Amazonas, Junín y Huánuco, principalmente en donde la pendiente y las altas precipitaciones pluviales desencadenan procesos violentos de erosión y deslizamientos. Se señaló que diferentes actividades como la ampliación de frontera agrícola ha originado la tala masiva de los bosques con el agravante del uso de tecnologías inapropiadas para el ecosistema y sobre todo para la acción del narcotráfico. Al respecto, el gerente del medio ambiente de Debida, José Isla, informó que un aproximado de 700.000 hectáreas de bosques de la región Huánuco han sido taladas indiscriminadamente y sus suelos tratados de manera incompletamente inadecuados, los que ha incidido en una degradación casi completa, haciendo muy difícil su recuperación. La Gerencia del Medio Ambiente de Debida está promoviendo la recuperación de las áreas degradadas, que han sido taladas, quemadas, cultivadas en forma indebida, y que han entrado en un proceso de deterioro que es de difícil recuperación. Refirió que los sectores de mayor daño se encuentran en las provincias de Leóncio Prado y Puerto Inca, y es preciso adoptar medidas pertinentes en las que participen todos los actores de la sociedad.